Bueno amigos, como les iba diciendo, ahorita me pasó un percance, iba caminando y alguien me echó agua. Calles que vos caminas en Nicaragua y vos te vas a ir encontrando esos fecales por todas las calles. Ahorita voy a ir caminando, cosa que nunca hago porque no me gusta estar más en mi casa, no salir mucho a las calles. Adiós. Pero hoy decidí venir a hacer este video. Yo dije un día lo voy a hacer, un día voy a tener tiempo. Hoy sentí ánimo, solo espero que el celular pueda grabar porque no tengo mucha memoria en el celular. Para después poder subir el video y que ustedes lo puedan ver. En Nicaragua necesitamos leyes que reformen la constitución, puede ver desde aquí. Todo eso vamos desde aquí viendo esos fecales, esos fecales, esos fecales, vuelvo a ver. Esos fecales, esos fecales donde parece que alguien dejó y de ahí se regó, se regó. ¿Ya vio? Donde se riega, se riega. Y eso, eso es dañino para la salud. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el gobierno de Nicaragua se acuerde del pueblo y haga leyes para el pueblo que las está necesitando. Para que las personas, ya esto no es de concientización.